El Moto Edge 40 nos visita acá en nuestra mesa de pruebas para ver qué tal le va en videojuegos. No se muevan, vamos a ver la prueba. El Moto Edge 40 tiene una pantalla de 6,55 pulgadas, P-OLED, tasa de refresco de 144 Hz, resolución 1080 x 2400 píxeles. Su procesador es un MediaTek Dimensity 8020, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 128 GB. Batería 4400 mAh, carga rápida de 68 W, inalámbrica de 15 W. El sistema operativo es Android 13. Su cámara posterior tiene dos lentes, el principal 50 megapíxeles angular, 1.4 de apertura y el segundo es uno de 13 megapíxeles ultra gran angular. Finalmente, su cámara selfie 32 megapíxeles es un lente angular. Y la prueba de videojuegos de nuestro Moto Edge 40 con dos de nuestros favoritos, Call of Duty Mobile, Asphalt 9, dos de los cuales nos permiten mostrar el mejor rendimiento de nuestro dispositivo. Y comencemos por Call of Duty Mobile, aquí lo tenemos, también revisemos de entrada la parte de sus gráficos, aquí en su pestaña de sonido y gráficos. Y vean que nos deja en calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo máximo, activar toda la calidad y todas las opciones que nos permiten obtener la mejor resolución a la hora de jugar en nuestro Call of Duty Mobile con nuestro Motorola Edge 40. De entrada, importante mencionar algo que vemos aquí en Call of Duty Mobile y son dos flechitas arriba y abajo aquí en el diagonal. Esto lo que nos permite es abrir este menú de mejora en desempeño. Acá podemos subir y bajar volumen, subir brillo, bajar brillo, poner el mejor desempeño para nuestro videojuego y que así, de esta manera, nuestro equipo pueda darnos la mejor velocidad, el mejor rendimiento en un videojuego exigente como este. Porque si no fuera exigente, pues no tendríamos un buen rendimiento y se vería un poco más lento la imagen y los gráficos. Y de entrada tenemos acá un Call of Duty Mobile que se siente fluido, que se siente bien, que cuando estamos moviéndonos de un lado a otro responde de una buena manera, cuando saltamos, cuando nos deslizamos. Y eso es algo que cuando estamos jugando en un videojuego de estos, que es rápido y en el cual tienes que reaccionar muy, muy velozmente cuando aparece un enemigo o cuando tienes que moverte hacia un lado o hacia otro, pues eso lo vas a apreciar. Es un videojuego que se ve o se siente muy bien, se siente rápido, se siente potente en este teléfono y en este Moto Edge 40 no vamos a tener ningún problema. Aquí lo estamos resolviendo y lo estamos disfrutando. Y pues no nos duró mucho el tema, aquí nos mataron a todos, fue una partidita corta, pero nos permitió ver cuál es el desempeño y cómo podemos mirar aquí, cómo podemos disfrutar de una manera rápida, fácil y sencilla nuestro videojuego, nuestro Call of Duty Mobile en el Moto Edge 40. Y otro de nuestros favoritos, el Asphalt 9. Primero revisemos el tema de su calidad, ajustes del juego, sonido y visual. Y en sonido y visual vamos a elegir la mejor calidad. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los juegos de una buena manera. Este es un videojuego que va a permitirnos aprovechar el tema de su pantalla con tasa de refresco de 144. Es muy veloz esa tasa de refresco y lo que nos permite es definitivamente disfrutar de una buena manera de este videojuego y de otros con el fin de que los objetos pasen mucho más rápido y que podamos tener unos gráficos de una mejor calidad. Y vean que aquí se ven muy buenos gráficos y eso lo logramos gracias a esa tasa de refresco, a que podemos tener una buena calidad a la hora de ver esos gráficos que pasan muy rápido y que se ven los detalles muy bien. Vean por ejemplo en ese panorámico las goticas de lluvia, como pasan todos los objetos a lado y lado de una manera mucho más fluida. Ahí es cuando vamos a disfrutar y apreciar la calidad de una pantalla como la que nos ofrece el Motorola Edge 40. Y pues después de terminada esta prueba ya ustedes son los que definen, los que eligen. Si están pensando en este equipo y tenían la duda de cómo se desempeña en videojuegos, aquí tenían el gameplay perfecto para hacer su juicio y darle una oportunidad a este lindo Moto Edge 40. Si te gustó este video y no me sigues, clica en el botón de suscripción, dale like, comenta, comparte este video y no olvides activar las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. En todas mis redes sociales me encuentras como Ivanocio, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Kawaii, en todas ellas me encuentras y por supuesto más noticias de tecnología y tendencias digitales en follow.co. Me encantó estar con ustedes, nos vemos en una próxima, soy Iván Luzardo, Ivanocio.